¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a mi canal y hoy día les traigo el wrap up de todos los libros que leí en el mes de mayo. En mayo leí, si no me equivoco, como 13 libros, que es mucho, así que les vengo a rápidamente introducir un poco los libros que leí. El primer libro que leí en mayo es de Faimi, de Tajere Mafi. Este es el quinto libro que ha salido de la serie de Shatter Me. Lamentablemente solamente está hasta el 4 libro que es Restore Me en español. Este de Faimi aún no sale, pero yo sé que va a salir pronto. Bueno, si ustedes me siguen hace rato sabrán que yo sigo esta serie desde que básicamente salió. Yo me he enamorado de los personajes en todo el camino y he sentido muchas cosas a través de toda esta serie que inicialmente había sido una trilogía y después nos engañaron y nos dijeron que no, no va a ser una trilogía y que parece que van a haber seis libros. Y este es el quinto libro. Bueno, obviamente no les puedo compartir mucho porque es el quinto libro de una serie, pero en este libro nos damos cuenta de muchas cosas. Onda, el cuarto libro terminó muy WTF. Yo terminé el libro y fue como que acaba de pasar. Y ahora continuamos con lo que pasó en el cuarto libro que espero que lo hayan leído porque ya está en español. Y bueno, básicamente todo lo que creemos saber es una mentira y este libro me dejó impactada y siento que pasaron demasiadas cosas. Como que fue a tal punto de que era quizás medio enredado porque siento que pasaba cosas tras cosas tras cosas y era como demasiado. Pero aún así el libro lo disfruté mucho porque igual este es una serie que tiene un importante lugar en mi corazón. Leí cuatro estrellas de cinco en Goodreads y en verdad si no han leído Shatter Me igual se los recomiendo. El segundo libro que leí en mayo es Truly Divius de Maureen Johnson. Este libro sé que está en español, es una biología y lo amé. Leí cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Básicamente se trata de este colegio que se llama Ellingham, si no me equivoco, Ellingham Academy. Y es una academia que es muy distinta a los colegios tradicionales porque no es como que te enseñan ya matemática, lenguaje, no sé qué, como lo hacen en los colegios tradicionales. Sino que tú vas al colegio y dices ya, yo quiero convertirme en un arquitecto, yo quiero convertirme en un detectivo. Y en base a lo que tú quieras ser, ellos como que te forman, te dan como la lista de ya, tú deberías estudiar esto, esto, esto. Pero en base a tus necesidades, a las cosas que tú quieres. Entonces los niños que van a esta academia son como ya niños que ya son medio inteligentes, ya tienen decidido lo que quieren hacer con sus vidas. Y el libro se centra en dos como líneas de tiempo. Tenemos de 1920, si no me equivoco, que es alrededor del tiempo en el que se creó la academia porque hubo un asesinato y nunca se logró descubrir quién había sido realmente el asesino. Entonces como que vemos toda esa historia y simultáneamente vemos la actualidad con nuestra protagonista que se llama Stevie y Stevie quiere ser detective. Ella se siente como Sherlock Holmes y es como lo que ella quiere llegar a ser y ella quiere entrar a esta academia porque quiere resolver el asesinato. Entonces ahí como que empiezan a pasar muchas cosas, nos ponemos a descubrir muchas, muchas cosas también. Y en verdad me gustó mucho, amé a los personajes, amé la historia y al final fue WTF. Y entonces obviamente el tercer libro que me leí fue la continuación The Vanishing Sir, que le di 5 estrellas de 5 en Goodreads. Este libro, si no me equivoco, también está en español. Y me impactó mucho, onda yo, the fuck, no empezamos a enterar de más cosas que no les voy a decir. El final también es muy WTF y necesito el tercer libro ahora, se lo recomiendo mucho si están interesados a leer libros tipo de misterio. Así como medio Sherlock Holmes, donde nos vamos enterando de muchas cosas en el camino. En verdad es bastante dramático y lo amé. Como terminé estos dos libros, como que sentía que quería seguir leyendo libros de misterio. Entonces el siguiente que me leí es Don't Look Back de Jennifer L. Armantrott. Esta es la autora de los libros de la serie Lux de los Aliens. Y bueno, básicamente este libro lo disfruté, pero encontré que era bastante predecible. Leí 3.5 estrellas de 5 en Goodreads porque como que siento que comparándolo con el libro anterior no me llamó mucho la atención. Eso sí era más creepy que el anterior, donde había mucha escena. Yo generalmente leo en la noche, que es cuando tengo tiempo, y estaba leyendo onda con la luz apagada. Y había escenas en las que la protagonista pensaba que había alguien en la pisa con ella. Y yo como, ay no, y prendía la luz así como ya no hay nadie, está todo bien. Y apagaba la luz, y generalmente no podía leer mucho en la noche porque me daba un poco de miedo. Yo soy muy miedosa ya, no me juzguen. Pero, básicamente se trata de esta niña que sufre un accidente, desaparece por unos días, y cuando vuelve no tiene memoria, no se acuerda de absolutamente nada de lo que había pasado. Y bueno, es como el libro de misterio, como que le pasó, la secuestraron, porque fue secuestrada ella y una amiga. Y la amiga no ha vuelto, entonces ella quiere como cachar qué es lo que le pasó a esta amiga. ¿Estará bien? ¿Estará muerta? No sé qué. Y ahí empezamos a descubrir varias cosas mientras ella intenta recordar lo que había pasado antes. Luego seguí con la misma temática y leí One of Us is Lying. No me acuerdo quién es la autora de este libro, se los voy a dejar acá. Este libro me llamó mucho la atención, porque cuando estaba buscándolo en Goodreads, en la descripción del libro sale que es muy similar a The Breakfast Club y Pretty Little Liars. Y es muy cierto, y yo amo The Breakfast Club y Pretty Little Liars como que vi muchas temporadas hasta que ya me aburrí, pero me gustaba. La cosa es que entran cinco a la atención y se van cuatro, porque uno de ellos muere. Entonces obviamente estos cuatro otros niños que están acá terminan siendo sospechosos, así como quién asesinó a este otro niño, cómo fue que murió. A mí como que honestamente me aburrió como en varios momentos, porque sentía que era un poco predecible. Era como que en verdad lo estaba tan interesada en la historia, honestamente. Como que siento que tampoco nunca me enganché con ninguno de los personajes, como para investirme tanto en la historia. Así que como que la leía, en verdad más que nada, para saber qué es lo que realmente pasaba. Y le di 3.5 estrellas de 5 en Goodreads. El próximo libro que me leí es The Hating Game de Sally Green o de Sally Thorne, no estoy segura cuál era de yo. Y siento que este libro lo leí en verdad, porque siento que había leído tantas cosas tan oscuras que necesitaba algo lindo para que mi corazón no sufra tanto. Y dije, ya vamos a leer un libro de romance. Y siento que todas las personas que han leído este libro lo aman demasiado. Y dije, ya, démosle una oportunidad. Y también lo amé, leí 4.5 estrellas de 5 en Goodreads. Básicamente se trata de estos dos compañeros de trabajo que se odian, onda, como que no se soportan el uno al otro. Y tienen como que se intentan sabotear la vida. Onda, básicamente se odian. Hasta que dejan de hacerlo. Y ahí se los voy a dejar, en verdad, el libro es súper bonito. Como que ves cómo empieza a desarrollar una relación. Y como que, cuáles son los factores externos que también influyen en estas cosas. Y es súper adorable. Y como que, siento que no lo amé tanto como el resto del mundo lo ama. Pero aún así lo encontré súper bonito. Después leí The Hate You Give, de Angie Thomas. Creo que se llama la autora. Este libro... Bueno, honestamente yo pensaba que la película de este libro salía este año. Y por eso lo leí. Y después me di cuenta que salió el año pasado. Todavía no veo la película, pero tengo muchas ganas de verla. Y siento que este libro es un libro súper importante. Es un libro de una temática que por lo menos no se ve mucho en los libros como adolescentes. Y por eso quería darle una oportunidad para conocer una nueva realidad. Que es la realidad de las personas negras en Estados Unidos. Del racismo que ellas tienen que sufrir. De todos los estereotipos que se tienen de las personas negras. Y de que en verdad está generalizando mucho a una comunidad entera por los actos de unas cuantas personas. Entonces nosotros vemos esto en el libro. Y yo siento que terminé siendo muy educada después de leer el libro. Pero como que me abrió los ojos y vi todo desde una nueva perspectiva. Y en verdad me dio mucha pena. Como que así fuera la realidad de unas cuantas personas de la minoría. Y en Estados Unidos básicamente se trata de esta niña. Que se llama Star. Un día fue a una fiesta y se encontró con un amigo. Estaba en el auto con el amigo. Como que el amigo la estaba llevando a la casa. Y lo paran los carabineros. El amigo se baja del auto y el carabinero le dispara. Y lo termina asesinando. Porque pensó que este niño tenía una pistola. Cuando en verdad solo tenía un cepillo para peinarse el pelo. Entonces como que acá empieza ya toda esta injusticia. De cuántas personas han sido asesinadas por carabineros racistas. Que piensan que los negros son unos matones. Entonces en verdad es un libro súper interesante. Una temática súper súper importante. Que siento que todo el mundo tiene que leer. Sobre todo en Estados Unidos. Que es donde más se ve este tipo de racismo. Y bueno. Yo siento que fue una muy buena lectura. Eso sí al principio me costó un poco engancharme como a la historia. Porque igual es como un vocabulario distinto. Porque está escrito por una persona negra. Y están como rodeados con puras personas negra. Entonces ellos tienen como sus propios como modismos. Sus propias maneras de hablar. Y como en ese sentido me costó un poco engancharme a la historia. Pero una vez que lo hice siento que lo disfruté demasiado. El noveno libro que leí en el mes de mayo. Es Vengeful. Que es el segundo libro de Bichos. De B. Schwab. Estos dos libros sé que están traducidos en español. Sé que los dos están en Chile. Así que vayan a leerlos. Es una biología que espero que no sea biología. Porque odié el final. Y creo como que estoy casi 100% segura de que va a salir un tercer libro. Así que espero. Porque siento que este final ya. No es un mal final. Si es que va a haber otro libro. Pero si es que no hay otro libro. Lo odié. Así que ahí se los voy a dejar. Así como que en verdad no sé todavía si lo odio o no. Porque no sé si va a haber otro libro o no. Básicamente como que este libro se basa en la idea de que las experiencias cercanas a la muerte. Te hacen como algo en tu cuerpo y hace que tú desarrolles poderes. Entonces tenemos todos nuestros dos protagonistas. Que uno es Eli. Y el otro es Víctor. Y estas dos personas eran amigos en el colegio. En la universidad. Y después se hicieron ultra enemigos. Arche enemigos. Y no sé qué. Y ahora se odian y como que se quieren matar. Y de eso se trata el primer libro. Y de eso se sigue tratando el segundo libro. Y en verdad es una historia súper interesante. Los personajes que son súper interesantes por los poderes. Como que siento que están muy bien desarrollados. Así que yo que a ustedes les daría una oportunidad a los dos libros. Y el último libro que leí en verdad fue una novela gráfica. Y fue Saga. Saga tiene nueve volúmenes. Y leí de el uno al cuatro. Lamentablemente lo estoy leyendo en el Kindle. Y en el Kindle está todo en blanco y negro. Y la novela gráfica tiene colores. Entonces siento que no lo puedo apreciar tanto. Como una persona que está leyendo una novela gráfica como física. Pero aún así lo he disfrutado mucho. Es una historia bastante complicada. De explicar. Tenemos a nuestros dos protagonistas. Un hombre y una mujer que se enamoran. Pero hay un problema. Obviamente esto es como un amor prohibido. Porque la niña es de un mundo. Y el niño es de otro mundo. Y estos dos mundos están en guerra. Entonces como que se odian. Y hay drama y no sé qué. Y estas dos personas terminan conociéndose. Y la cosa es que se enamoraron. Y tuvieron una guagua. Por muchas razones están buscando a esta pareja. Entonces nosotros vemos como ellos intentan sobrevivir. Como escapa a la aventura. Vemos su punto de vista. Vemos el punto de vista de las otras personas. De los enemigos. Vemos el punto de vista de la guagua que ellos tienen. Es una novela gráfica bastante interesante. Bastante. Como que siento que está muy bien hecho el mundo. Y las ilustraciones también son preciosas. Eso sí tiene como algunas escenas que son medias gráficas. Como por ejemplo escenas de sexo. Donde en verdad es súper gráfico. Porque son ilustraciones. Entonces si son como. No sé. ¿Cuál es la más recomendada? Porque siento que todo el mundo ya ha visto todo. Pero solo si es que lo van a leer. Para que sepan que tiene sus escenas más o menos gráficas. Pero es bastante interesante. Y se los recomendaría. Y ahora estoy actualmente ya como en la séptima. Es volumen. Y me está gustando harto. Y no me queda nada para terminar. Bueno y esos son todos los libros que leí en el mes de mayo. Muchas gracias por ver el video. Déjenme saber abajo qué libros leyeron ustedes. Recomiéndenme libros. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Que voy a subir mañana. Que va a ser el wrap up de las series. Y películas que leí en el mes de mayo. Que vi en el mes de mayo. No leí. Yo soy Mucha y no se por ver el video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Mañana. Adiós.